La verdad que una felicidad enorme, un día donde las cosas no salieron bien, donde no pegué bien en todo el día, hubo que trabajar y bueno, la verdad que cerrar de esta forma me pone súper feliz. Creo que al jugar bien los primeros tres días y poder sacar esa ventaja, obviamente que es un alivio, como te digo, hoy la verdad no pegué bien, recién empecé a pegar bien en el hoyo 14, del 14 al 18 creo que pegué muy buenos tiros, pero hasta ese entonces todo el tiempo tratando de hacer apendón para salvarme, tratando de pelearla y de poder mantenerme ahí arriba. Sí, 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 una vez que pegué el dry ya la verdad que estaba bastante cerca del green, tenía creo que 120 al hoyo, sabía que tenía dos golpes de ventaja, así que con esa bandera lo único que buscaba era un tiro por la derecha de la bandera y de ahí obviamente todo el pelo de green atrae para el hoyo. La verdad que contento, contento, pero más que nada, a ver, feliz, obviamente por estar ahí arriba, pero me gustaría estar ahí arriba después del último torneo, estar a principio de año o a mitad de año, la verdad que obviamente que es bueno, pero si no puedo cerrar ahí arriba no va a ser lo mismo que si cerró ahí arriba. Bueno, recién me estoy enterando, la verdad, pero contento, contento con el trabajo que venimos haciendo con mi profesor, contento por la regularidad de los últimos torneos, contento como me siento con el swing, más allá que hoy no pegué del todo bien, así que nada, seguir trabajando de esa forma. Me siento un paso más cerca, todavía quedan cuatro torneos, hay que seguir trabajando, pero obviamente que me siento un paso más cerca. Muy feliz, el primer torneo que gano como papá, así que la verdad que súper feliz, déjame compartirlo obviamente con mi señora, con mi hija, pero me había prometido a mí mismo el próximo torneo que ganaba, dedicárselo a la familia Cerantes, que nada, tuve un momento muy difícil hace un par de meses atrás, así que quiero dedicarle a este torneo a ellos. ¡Gracias!